El sonido de la banda de paz, cientos de estudiantes de varios centros educativos del municipio de San Dionisio realizaron por adelantado su desfile en el marco de la celebración de los 191 años de independencia patria. En San Dionisio se está haciendo la conmemoración del desfile de independencia de los 191 aniversarios. Según esta trabajadora de educación, el desfile se realizó este día, dado que muchos centros escolares de la localidad no cuentan con su famosa banda de paz, por lo que pidieron apoyo a otros centros educativos del municipio de Usulután. La situación es que San Dionisio es un municipio que carece de instituciones que puedan tener banda. Tenemos de todo San Dionisio, solamente hay dos instituciones que poseen banda. Entonces se ha logrado solicitar el apoyo y la participación de otros centros escolares con sus bandas y ellos se han acercado. Entonces no podemos hacerlo el día 14 porque es muy próximo para el día 15, donde la mayoría de centros escolares están preparando sus instrumentos y todo para la participación propia de ellos el día 15 de septiembre. El alcalde Julio Torres también se sumó a esta celebración de fiesta cívica y acompañado de las autoridades de algunas dependencias de gobierno, realizaron el recorrido por las calles céntricas del municipio. Quiero decirle que como alcalde me siento muy contento de estar realizando esta fiesta cívica, también pues con, por supuesto con estos jóvenes, centros educativos que se han incorporado, porque tenemos varios centros educativos que se han incorporado hoy este día, 13 de septiembre, para que así pues esperar el 15 de septiembre, para que estos jóvenes vayan a disfrutar a Usulután el 15 de septiembre. Hoy 13 de septiembre lo estamos celebrando aquí en San Dionisio. Los estudiantes se vistieron de gala, con trajes alusivos a esta fiesta nacional, que tiene su día cumbre este próximo 15 de septiembre, día que es aprovechado en todo el país para conmemorar la independencia y la paz del territorio salvadoreño. Informado para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero. ¡Gracias!